Tema candente, aquí Pablo Montero responde, hay otro lado del altercado con Carolina y muestra sus videos. Ventaneando mostró ayer videos que evidencian como el pleito legal entre Pablo Montero y su ex esposa Carolina Van Bielving ha sobrepasado los juzgados, donde el cantante tiene erradicadas varias demandas en contra de ella para recuperar la mitad del dinero por la venta de la casa que habitaban en la Ciudad de México, para reducir formalmente la pensión mensual que otorga a las niñas y para quedarse con la custodia de estas. En uno de los videos se veía a Pablo irrumpiendo en el departamento de Carolina en la Riviera Maya, reclamando el comedor y en otro intentando llevarse a sus hijas para pasar el fin de semana con ellas. Hoy, Pablo reacciona y en exclusiva para Ventaneando, muestra el otro lado del altercado con sus propios videos. Uno de ellos es el pasado 3 de julio, justo cuando acudió al departamento con un notario público y un elemento de la Fiscalía, pues afirma que ese día sí le tocaba convivir con las menores. Ven por ellos mañana. Este fin de semana por ley. Ante el fallido intento, el domingo 4 de julio, Pablo volvió con el mismo notario público para insistir en la convivencia, aunque esta vez fue la hermana de Carolina quien hizo caso omiso a la presencia de Pablo. Así están. Con ese comportamiento negativo, escondiéndolas. Un fin de semana posterior, Pablo insistió en ver a sus hijas y nuevamente las diferencias entre Carolina y él provocaron que los ánimos subieran de tono. Por desgracia, las dos menores, otra vez fueron testigos del encontronazo. Es mi fin de semana. El fin de semana que te tocan... Ya, ya, velo. No, el fin de semana que te tocan, te las llevas. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, mi amor, el fin de semana que te tocan. ¿Quiere hablar conmigo? No, mi amor. ¿Quiere hablar conmigo? Bueno, entonces vayas a otro lado que no sea aquí en la casa. Pablo reclamaba computadoras y algo de ropa, los cuales cree que le fueron escondidas con la finalidad de mantenerlas incomunicadas con él. ¿Tu computadora dónde está, mi amor? ¿Qué? ¿Tu computadora dónde está? ¿Dónde está la computadora de la niña? ¿Dónde? ¿Dónde está la computadora de la niña? Déjate. Espera, mamá. ¿Quiere que esperar? Puede ser. Ok, ok, nomás te voy a decir una cosa, mi amor. No te pueden esconder las cosas que yo les regalé. Ahorita las busco. O sea, les dejé dos playeras de un delfincito a cada una y ahí estaba la computadora de Dani. La tuya, no sé por qué también escondieron. O sea, no pueden esconderles. Ahorita las busco. Siéntate aquí. Pero vas a hablar con ellas el fin de semana que te toca, porque este fin de semana me toca. Ok, nomás quiero aclarar por qué sus computadoras... No, 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 vamos a aclarar. El fin de semana te les toca. Quiero saber dónde están sus computadoras. Lo vas a hablar el fin de semana que les toca. Ok, quiero saber, mi amor, dónde está tu computadora. Quiero saber... Quiero saber dónde está tu computadora. ¿Dónde lo metieron, mi amor? Ok. Tu computadora y tus regalos que te traje. Tu computadora la tiene tu mamá escondida. No la tengo yo. Tu mamá la tiene escondida y la de Dani también. En algún momento del pleito, Carolina dice que llamará a la policía y la menor suplica que no lo haga, mientras que Pablo argumenta que se le está haciendo un daño a sus hijas. Les están haciendo un daño, les están haciendo un daño. Vaya situación tan delicada de uno y del otro lado, porque a esta edad los niños o a cualquier otra no entienden lo que está pasando entre el papá y la mamá. Claro, solo ven una situación de violencia. Quieren ver a su mamá o a su mamá. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.